Puebla, sonidos y discursos Y estamos de vuelta porque tenemos a nuestro primer invitado Rubén Doble en Tampores Y es... La Castañeda, señoras y señores La Castañeda, chivísimo ¿Cómo está? ¿Por allá quién está? ¿Quién está debajo del sombrero también? Acá Omar, Omar de León, tecladista del manicomio Acá Salvador, voz de la Castañeda Y acá está Haciendo unos cálculos Chivísimo, por ahí está la banda de la Castañeda Una de las bandas emblemáticas de este país Ah, ya se apareció, ya se apareció a cuadro Una de las bandas emblemáticas que viene a Puebla Pero que ellos se están topando con las nuevas generaciones de rock Son esenciales Para entender el rock mexicano hay que conocer a la Castañeda Tal vez mucha banda no entienda de dónde viene este nombre Y en este diálogo con las nuevas generaciones ¿Qué les dirían? ¿De dónde viene la Castañeda? ¿De qué era la Castañeda? Para aquellos que conocen el Valle de Charco Y también esta entrada a la Ciudad de México Cuando vivimos de Puebla a la Ciudad de México Bueno, pues antes que nada Un saludo para ustedes Para su audiencia Agradeciendo el espacio Y bueno, estábamos escuchando parte de la transmisión Definitivamente nos sentimos identificados Con este cuestionamiento existencial Que está prevaleciendo en este tiempo Y yo pienso que toda rebelión Todo cuestionamiento Toda postura debe partir Esencialmente del propio interior de la mente De analizar tu locura Ver qué traes adentro de la cabezota Antes de juzgar Antes de tomar posturas Antes de tomar banderas Pues primero como Ver qué hay adentro de ti Y desde ahí iniciar Esta revolución En la cual podamos Saber que No somos ni más ni menos que nada Y ni más ni menos que nadie Entonces Entrar en esa equidad En esa armonía Con todo el entorno Hablando también de Bueno, de las nuevas generaciones Los chavos que están Empezando a descubrir la música Ya sabes que cada que Que surge una nueva generación Pues las bandas Como que vuelven a nacer ¿No? Hemos visto que El panorama musical Actualmente Pues se está como reduciendo ¿No? Hemos platicado Últimamente mucho de eso ¿No? Yo creo que es muy importante Que no nos limitemos Como siempre ha sido A escuchar la música Las propuestas De video De todo tipo de expresión Que nos brindan Los canales masivos La moda De comunicación Y lo que está de moda ¿No? Porque como Hemos visto A través de más De 30 años Nosotros Pues las modas Pasan muy rápido ¿No? Entonces Creemos que es muy Importante Formar un equipaje Musical Más extenso Buscar más contenido Y bueno Obviamente Hay que vivir El momento musical Que nos toca A cada quien En la edad Que te toque Pero también Siempre hay que Escarbar Ir un poquito Más allá ¿No? En este caso Pues los invitamos A descubrir A La Castañeda Que es una banda Que tiene ya Más de 30 años De estar aquí En la escena Y no solamente A La Castañeda Sino a todo Todo el camino Que se ha forjado El rock mexicano Que es bastante amplio Muy interesante Y que creo Que tiene bastante Que aportar A los chavos Que apenas Están Asomándose Aprovechando Esta gran oportunidad De hablar Con ustedes Que ya lo hemos hecho En algunas otras ocasiones En el programa de radio Pero cómo no Volverse locos Ante tantas cosas Que han vivido ¿No? O sea Yo recuerdo Cuando tienen Estos premios Eres De una revista Súper fresa Y que estaban En el mundo En el glamour Y estaban En todos los mismos De comunicación Pero cómo Asentar la cabeza Es decir Yo pertenezco Al mundo underground Yo pertenezco A la contracultura Cómo no dejarse llevar Porque muchas bandas Se lo hicieron Muchas bandas Se quedaron En ese En ese Falso Reflector Creo yo En mi opinión personal Pero ustedes Pero ustedes volvieron A la contracultura Ustedes volvieron A las calles Ustedes volvieron A hacer esos desfiles De Días de Muertos ¿No? Que si ustedes Se origina La marcha De Días de Muertos Además Hay que reconocerlo ¿Cómo no Volvieron De tanta tentación? Pues yo considero Que es Fundamental La parte Conceptual La banda Tiene un concepto Muy sólido Tenemos muy claro A dónde Pertenecemos Tenemos muy claras Nuestras raíces Y tenemos muy claro También El espíritu Que Que ha llevado Las riendas De esto Que es la locura Creativa ¿No? Entonces Eso nos permite Pues Seguir Transformando Los conciertos Sin perder La esencia Y mantenernos Pues En un En una Esfera De Pues Creo que es Una esfera De De autenticidad Eso es Fundamentalmente Lo que Lo que nosotros Como banda Podemos Ofrecer Al público Y es un aspecto Que Pues Considero fundamental Porque Actualmente La conciencia Es como una hoja al viento Fácil Te la llevan Para un lado Y para otro lado Y te estás Ya estás Afiliado Un partido Y al otro Ya te cambiaste De todo Y a veces Se pierde La El El propio ser En todo este Bullicio Mediático ¿No? La búsqueda De contenido No se termina Y yo creo Y yo creo que eso es Una de las principales Razones Que nos mantiene Todavía este Creando Todavía Diciendo cosas Todavía subiéndonos A un escenario Esa Esa búsqueda Que Iniciamos Hace más de Treinta años Y que todavía Sigue Ahorita Ahorita Por ejemplo Estamos terminando De ensayar De hecho Terminamos Para Para Hacer esta charla Con ustedes Y ahora mismo Hace un momento Estábamos Buscando Nuevas maneras De 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 Nuestras canciones Transmutarlas Darles Una Nueva piel Un nuevo color Entonces Esa búsqueda Es la que te mantiene Yo creo Pues En pie de lucha Y De alguna manera También vigente Bueno Acabas de mencionar Un Un evento De hace mucho Tiempo Y La palabra Contra cultura Pero Más que nada Se Se Pretendía Desde aquel entonces Revitalizar La misma cultura Mexicana Y Y Tener Una 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 presencia Estética En el rock and roll En el rock mexicano Que en aquel entonces Prácticamente No existía Entonces Era Era Actualizar O revitalizar La misma tradición Del arte mexicano Otra Otro concepto Que tocaste Que Es como El underground ¿No? Ese concepto De ser una banda De culto Por ejemplo ¿No? A veces Este Nosotros Ya hemos Estado Muy interesados En romper Ese Ese concepto ¿No? En trasgredirlo En llevar El underground A Unos premios Eres Y llevar También El mainstream Al underground ¿No? Para nosotros No No es Una Prioridad Casarnos Con alguna Bandera Más bien Al contrario Nosotros Este Queremos Pues Romper Todos esos Clichés Todas esas Etiquetas Y este Y superarlas E ir más allá ¿No? Y descubrir El nuevo underground O el nuevo Mainstream Que nos espera ¿No? De eso se trata ¿No? De seguir provocando Como nos ha tocado Ver Cómo ha cambiado La música Los medios De comunicación Las grandes disqueras Del Vinil Al cassette Al CD Es Es esa Transformación Que sigue Y sigue Y sigue La que Nos interesa Más Que pertenecer A cierto Rubro Popular O underground O algo así Personalmente Creo que Ya La castañeda Está Más allá De eso Sí Por supuesto Que aquello Que era Underground En aquellos años Tal vez ahora Ya ni lo sea ¿No? Y es una Transmutación Como bien lo dicen Un fluir Los conceptos Van cambiando El público Va cambiando ¿Y hacia dónde Irá el rock? El rock El rock Tiene algo De constante De esencia O el rock O el rock Ya fue O el rock Va a ser Yo creo Yo creo que el rock Está constantemente Muriendo Y como Constantemente Muere Constantemente Se renace Es como Un ave fénix Porque si Tienes razón El rock Se va muriendo Pero también Va renaciendo Se va regenerando Como Como todo En esta vida ¿No? O sea Se va transformando Se va Y Particularmente El rock Siendo La cultura De la libertad También Es Imperativo Pues Seguirse nutriendo De las inquietudes De los cuestionamientos De la población De la gente Joven De la gente Inquieta De esta misma Locura Que nos Que nos mantiene Como un motor Buscando Y Que contrasta Con esta actitud Pasiva De la normalidad Gris De este Apachurramiento De los ideales De esta Pues Decadencia Asumida Que de pronto Tenemos En la monotonía Del olvido Cotidiano Caray ¿Cómo ¿Cómo Hay que moverse No Y es justo eso Aceptar los procesos Como O sea Creo que El que Evoquemos Que el rock Es libertad Y que al final Está en el proceso Como cual Fénix ¿No? En el que Muere Renace Y eso Te mantiene vivo Yo creo que es Lo que suma muchísimo A mí me gustaría Como abonar Ustedes Hablamos En algún momento De esta conversación Hablamos del underground Ustedes ¿Qué le dirían A toda esta Banda Estos muchachos Esta juventud Que viene con estas mismas ideas ¿No? De De rockearla De ser Alternativo De ser una plataforma Diferente ¿No? Y que como Creo Ustedes no me dejaron mentir Todo en su época Tiene Tiene Viento en contra Ustedes ¿Qué les dirijan En sus proyectos En sus inquietudes Artísticas? Desde luego Creer Creer en su locura Creer en sí mismos El visualizar De la manera Más concreta Y más alta Sus sueños E ir en pos Por medio De De trabajo De constancia De Pues también Implica mucha Voluntad ¿No? Desarrollar Fuerzas internas Que te permitan Ir acercándote A eso Que tú mismo Quieres Porque tampoco Las cosas Se dan De una forma Pasiva Como mencionaba Yo antes ¿No? O sea No te puedes Quedar en los sueños Como dicen Una de nuestras canciones Sino que tienes Que atreverte A Autoconfigurarte Para Poder estar En sintonía Con esa visión Que tienes de ti mismo Hoy en día De repente Al hacer música No solamente En la gente Que empieza En todos Toda la gente Que hacemos música Te enfrentas Con Con Lo que quieres decir Y con lo que La gente Está escuchando Con lo que Las masas Escuchan Y tú Como creador Pues también Quieres ser Escuchado Por una masa ¿No? Ese es Un camino Que se va Construyendo No es Una varita Mágica Y sobre todo No se logra Emulando Lo que Está de moda Lo que Lo que Toda la gente Escucha Tienes que Hacer que Tú Tu propuesta Llegue De alguna manera Tienes que hacerlo Funcionar Está esta ambivalencia Entre Pues lo que Se escucha Ahorita Es esto Pues yo voy A hacer eso ¿No? Para que Ser escuchado ¿No? Y pues bueno Es un camino Muy 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 efímero ¿No? Entonces Este Como bien Dice Chava Yo creo que Debemos de Encontrar Y creer En el camino Que uno Que uno Se va Forjando Pero hacerlo Funcionar De repente También Tenemos contacto Con muchos Chavos Que empiezan A hacer Música Que son Muy talentosos Muchos Muchos Piensan Que tan solo Con el talento Se logra Otros Piensan Que Pues no sé Que es un camino Como de fama Del glamour Que estábamos Hablando Hace rato Y sí Sí conlleva Todo eso Pero Hay algo Más Más A largo Plazo Un camino Que va Más Más adelante Más lejos Que es El forjar Tu Tu propio Camino Y Hacer que Tu propuesta Se desarrolle Y llegue Hasta donde Tenga que llegar La locura En pleno Chidísimo Pues Queda invitar A la banda Que vaya A este concierto En la Cera de Puebla Que yo recuerdo Algunas Épocas Memorables De conciertos De la Castañeda Sobre todo En el Roxette Creo que fueron Las épocas Más memorables Órale Fíjate Este Bueno Ese es el lugar Qué caliente era O sea Muchísimas noches Ahí La verdad Es que yo Recuerdo Puebla Siempre En muchas ocasiones En muchos Lugares Distintos Que nos ha tocado Participar Desde grandes Festivales Me viene a la memoria Uno en un parque De béisbol No sé si se acuerda Con la lupita Y eso Otra vez Estuvimos con Johnny Laboriel En la zona Del centro Festival de Puebla Este También me viene A la memoria Ese Ese Roxette Que se Atascaba ¿No? Que era un Agasajo Porque Francamente Yo te voy a hablar Honestamente Es algo que extraño De Puebla Es esa Es esa Ese calor Que se Que se daba En el Roxette ¿No? O sea La gente Participaba De una manera Muy muy Intensa Y esperamos Que eso Pues se rescate Con el Con el pueblo De Con el pueblo Con el público De Puebla Claro Con el pueblo De Puebla Por supuesto Y el BID Será una gran oportunidad Así que La presentación De ustedes Es el Este sábado En el BID Que también es Es un lugar Que ya Este Ya trae Pues ya Ya está También este Calentando Ya es conocido Y nosotros También ya Lo empezamos A sentir Como una Una parada Obligada En nuestra ruta ¿No? Se pone muy padre El BID Suena muy bien Está cómodo Está cómodo Tiene muy buen ambiente Vamos a estar ahí El próximo Sábado Este sábado Este sábado En un par de días Vamos a estar Primeramente En Cuernavaca Y de ahí Nos vamos Directamente A Puebla Y va a ser Van a ser Los dos Primeros shows De este Experimento Que estamos Ofreciendo Ofreciendo Y que estamos Este Descubriendo También nosotros Que es este Show de Trío Óptica Está basado En un trío Está basado En Tres visiones Distintas De ver Nuestra propia Música Ok Vamos a presentar El sábado En Puebla En el Vito 803 Ufa No es tan bueno Banda No se lo pueden perder Redes sociales Antes de que pase Para que la banda Pueda saber Sobre este eventito Sobre todos Los eventitos Que ustedes Están realizando Redes sociales Estamos en la Como la castañeda Oficial Básicamente La castañeda O la castañeda Oficial En todas las redes Y también En todas las plataformas Estamos Este También Compartiendo Una probadita De De algo De lo que Va a suceder En el Trío Óptica Que Pinta para hacer Un show Que se va a ir Transformando En cada concierto Porque es como Experimental Sabes No es No es muy rígido Entonces Este Va a ir Sí Va a ir Va a ir Mutando Yo creo Ahorita Como te digo Estamos Digamos En el ensayo General Y todavía Estamos viendo Que algunas cosas Van a ir cambiando Tiene un poco De cabaret Un poco De rock De experimental Es una Es una Cosa Como que se está Moviendo Es como No sé Una Una fórmula De piolín Que está tomando Apenas Ahí agarrando Una mutación Bastante interesante Pues chido Hay que ser parte De ella Sí Vanda Ya está Imperdible Ya está la cita Para El sábado 17 de junio Y pues No queda nada más Que agradecer A las compras De Castañeda Por habernos Acompañado Chidísimo Y pues va Y pues va para Las radios comunitarias Va para Radio Universidad Otorra de Puebla Para diferentes municipios Del estado de Puebla Muchísimas gracias Por compartir Gracias a ustedes Los esperamos El sábado Y va a ser un agazajo Encontrarnos Allá en el pit Chidísimo Venga Puebla Sonidos Y discursos Tragarán sonido